Vale, la vía mística. Para mí la vía mística es una manera de estar en el mundo, una manera de vivir y de entender la vida, la vida toda, la vida entera. También la de los seres animados e inanimados que nos rodean o rodeamos, seres inanimados que son en realidad animados, por ejemplo las piedras, las piedras eran toda una ciencia animada en épocas anteriores a la nuestra, sobre todo en la Europa medieval. Es una manera de estar en el mundo, la vía mística, una manera elegida, es una manera elegida, es una vía que se elige como se elige entrar en un modo de vivir, elegida como camino personal, propio, en primera persona, partiendo de sí, o sea, partiendo de mí, partiendo de mí, no te ideologías. Esta es una distinción importante, podéis perfectamente estar en desacuerdo conmigo, no hay que estar de acuerdo, pero yo creo que las ideologías del siglo XIX, aparte de ser esencialmente masculinas, han aplastado mucho la vida del alma corporal, la vida del alma corporal, no es el alma separada del cuerpo, eso es una idea del cristianismo patriarcal y también una idea del pensamiento griego-romano, racionalista, clásico, medieval, moderno, masculino siempre. Esa separación entre alma y cuerpo, como todas las separaciones, han hecho mucho daño a las mujeres. Por tanto, partiendo de mí no hay ideologías, las ideologías no parten de sí, las ideologías están construidas, sostenidas por un poder u otro, sea el poder de unos, sea el poder de otros, pero por tanto no son ideologías, sino que parten de tu experiencia, parten y partiendo de mí no para quedarme en mí, no para analizarme, ni para escribir mi biografía, ni tampoco para adquirir una identidad. La identidad es muy propia de las ideologías, sí, las identidades lesbiana, heterosexual, negra, mestiza, blanca, amarilla, son maneras de oprimir. Por tanto, no como punto de partida para quedarme en mí, sino como punto de partida para llegar a algo otro. Por eso, las mujeres místicas hablaban de trascendencia. Trascendencia no es ir al cielo ni tonterías, trascendencia es seguir naciendo, como decía María Zambrano, seguir naciendo, explorar todo lo que está en mí y vivirlo. Todo eso que está en mí. No lo que me dicen que soy, que tengo que ser, que tendría que ser, no cambiar el mundo en el futuro, sino lo que está en mí y por tanto en el mundo. Por tanto, punto de partida para llegar a algo que sentir profundamente. La mística está muy vinculada con el sentir. Sentir, sentimos sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos entrañas completas. Los hombres tienen entrañas incompletas. Nosotras tenemos entrañas completas. Sentimos más profundamente. Por tanto, algo que sentir profundamente y ofrecer lo sentido, eso que he sentido, ofrecerlo a mi propia vida y a la de quienes tengo alrededor. Y así vivir más a gusto, con más placer, con más goce, con más hondura, volviéndome capaz de concebir gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la gracia en minúscula, no es la gracia que nos trae no sé quién. Concebir gracia, la gracia de un sentir muy hondo de todo lo que experimento. La gracia es vivir con más hondura. Por tanto, vivir con más hondura todo lo que me pasa, con un gozo profundo, estando de verdad en presencia. Estar en presencia es una de las características de la vía mística. Estar en presencia es algo a lo que se llega en la vía mística. Si suena chino eso de estar en presencia, pues lo hablamos luego, yo diré algunas cosas también. Pero estar en presencia forma parte del misterio de cada mujer. Hay un resto en buena presencia. Es una manera de matizar ese misterio. El misterio de la presencia, aquí entro en una cosa un poco más difícil, pero bueno, el misterio de la presencia participa de la presencia primera. Las feministas nos pasamos décadas investigando los orígenes, buscando a la diosa. Si hablamos de mística, esa primera, con mayúscula, que no es Dios. Porque Dios, como hijo que es, como hombre que es, viene siempre en primer lugar. La primera presencia es siempre una presencia femenina. En el antes del antes y en el hoy. ¿Quién viene delante de mí? Mi madre. ¿Quién viene detrás de cualquier hombre? Su madre. La madre viene siempre antes. La mujer viene siempre antes. Y si investigáis teniendo esto en cuenta, veréis que las mujeres vienen antes en todo. La primera que hace un algoritmo es una mujer. La que inventa el algoritmo que ahora parece que sea todo lo que hay que saber y poseer, es una mujer. Ada Lovelace, Ada Byron, se casó con el Byron, con un Byron, con el poeta. Por tanto, no nos dé miedo que yo hable de divina presencia. O sea, la divina presencia es la primera presencia. La divina presencia es mi madre, que está delante, antes que yo. Y la primera. Son las religiones monoteístas las que se arrogan el ser el primero. El primero, sea Dios, sea Buda, sea Allah, es una manipulación patriarcal. Yahvé también. Y Yahvé en la Cábala está muy claro, lo dicen con claridad. Apartan a la madre y la ponen como mediadora. Cuando decimos María mediadora de todas las gracias, pues es eso. El hijo que se subleva contra la madre, le quita el lugar de la divina, que es su madre concreta y la madre del origen. Y se pone él en primer lugar y a ella la pone de mediadora. La filosofía lo hace con el amor. ¿Qué es el amor? La primera. ¿Cómo conoces el amor? Con tu madre o quien esté en su lugar. No porque seas huérfana de madre te quedas sin conocer el amor. La madre se deja sustituir para ser restituida. Eso es un misterio de la filosofía feminista. Pero bueno, no voy a explicar todos los misterios porque ya no sé, ya no hablo de lo que quería hablar. Por tanto, estando de verdad en presencia, decía, estando en el misterio de la presencia, que participa de la presencia primera, la divina presencia, la de la creadora y origen de todo y del todo. La propia madre, la retaída de las madres, hasta el origen de los tiempos. ¿Por qué estar presentes? Porque la vida nos es dada por la madre para vivirla y disfrutarla. Para sentirse bien, no para sufrir ni para sacrificarla a ningún ídolo o ideal. Recuerdo una anécdota, así se cerrará esto mejor o se quedará mejor. Años atrás vino a verme a Duoda. Duoda es un centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona que fundamos en el año 82. Yo contribuí a fundarlo y todavía estoy ahí. Años atrás, decía, vino a verme a Duoda, una antigua alumna de la facultad, que era una mujer muy capaz. Charlando de sus recuerdos de clase, yo dije, sin pensarlo mucho, sí, ese año, el año en el que ella fue alumna, ese año estuve muy presente en el aula. Ella se hirguió de repente y dijo, sí, sí, eso, era eso, ¿qué quieres decir? Ella venía en búsqueda de eso, se había llevado, la clase no tenía nada de especial, era seguramente Historia Medieval de España, una asignatura obligatoria de primer curso. Entonces lo que contaba, lo que a ella se le quedó y por lo que volvía a verme, era la presencia, su experiencia de mi presencia. Vosotras que sois actrices lo sabéis mejor que yo. La presencia es, para una mujer, una experiencia mística. La vía mística va por ahí. Para buscar la presencia, en mi opinión, buscar la presencia, mi presencia, que participa de la divina presencia que es siempre femenina. Por tanto, la presencia es para una mujer una experiencia del misterio. No una técnica, aunque puede ayudarse con técnicas. Pero la divina presencia no se encuentra con técnicas. Se encuentra por la vía mística. La presencia es para una mujer goce, es un más del placer, un signo suyo propio. Y se da en el dos, entre dos. Dos que no son un entre dos, sino una más una. Una más una que suman, que no son reducibles al uno. No hacen síntesis hegeliana, marxista, etc. Bueno, esto suena raro y difícil, pero va quedando. ¿No? Bueno. Sé que no es fácil conseguirla, la presencia que es goce. No es fácil porque vivimos divididas desde lo más adentro. Diría incluso que desde la lengua materna. No lo sé seguro, quizás no, espero que no. No, quizás estamos divididas desde que vamos a la escuela, a la enseñanza reglada. No lo sé, no lo sé. La lengua materna ha dejado, en lo relativo a este asunto, al estar siempre divididas las mujeres, la lengua materna ha dejado, en lo relativo a este asunto, un error y una herida. Un error y una herida evidentes que apenas notamos. Un error de esos que guían, que testimonian que ha pasado y pasa algo muy grave ahí. Que hay una herida profunda. Que la propia lengua materna ha sido forzada a decir algo insensato. ¿Vale? La lengua materna no es un lenguaje. Es la lengua que enseña a cada madre cuando aprendemos a hablar. Y nos enseña la lengua entera. Nos enseña lo que se llamaba en lingüística en el siglo XX, no sé si se llama ahora, nos enseña lo semiótico y lo simbólico. O sea, nos enseña a repetir y nos enseña a crear. También la madre menos instruida o la madre enferma, cualquiera, que enseña a hablar a su criatura, enseña la lengua completa. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que enseña también a crear palabras, a hacer simbólico. Crear palabras nuevas, conexiones nuevas, independientemente de lo social y de su situación social. Cuando estás hablando de estar divididas, ¿puedes explicarme un poco mejor para estar dividida? Sí, estamos sometidas a las antinomias del pensamiento, más difícil todavía. A ver, aquí estamos hablando la vía mística. La primera división que vivimos las mujeres, que nos hace mucho daño, que nos arruina la vida del alma, es, lo iba a contar aquí, pero ahora lo vuelvo a repetir, es la división entre alma y cuerpo. Y yo pregunto, y me lo he preguntado durante muchos años, ¿cómo es posible dividir una cosa en ella misma y otra? El cuerpo humano, el cuerpo, se divide en cuerpo y alma. En mi opinión esa es una herida, es un error de la lengua, de la lengua materna, que señala una herida. Una herida que está pendiente de ser sanada. Hay una teóloga de Viva, que ha resuelto esta división, hablando de alma corporal. El alma está en el cuerpo. El alma tiene siempre un cuerpo. Y eso está en la mística medieval. Hildegarda de Wingen, siglo XII, una mujer muere, y cuando muere, exhala un alma, que es un cuerpo de mujer. No es algo espiritual, que queda por ahí, y es inmortal, y se separa, y tal, tal, tal. Esta operación es una operación básica del cristianismo. Pero no es sólo el cristianismo el que es patriarcal en nuestra cultura occidental. Ya antes es patriarcal la cultura misma, la cultura grecolatina. Y todo lo que le sigue. ¿Por qué? Porque expulsa el amor de la polis, de la ciudad, que es la unidad política. El amor es la expresión primera y más grande de la divina, del alma corporal de cada una de nosotras. Estamos habituadas a las antinomias del pensamiento. ¿Qué son las antinomias del pensamiento? Las antinomias del pensamiento empiezan en Grecia, en la cultura clásica, pero las conocemos sobre todo, las que estamos aquí, en la dialéctica marxista, en el materialismo histórico. El mundo se mueve por contradicción. ¿No? En las contradicciones hacemos política. Yo digo no. En las contradicciones hacen política los hombres patriarcales. En las contradicciones se dirime la jerarquía. Las antinomias del pensamiento son siempre jerárquicas, dialécticas. Hombre-mujer como contrarios. Día y noche como contrarios. ¿Vivo yo la noche como contrario del día? Pues no. ¿Nos gusta la luna a las mujeres? ¿Les gusta el sol a los hombres? Esas son las antinomias del pensamiento. Las que impiden vivir en paz. Yo ahora, en el presente, digo hoy, esta semana, tengo que escribir un correo para no participar en un encuentro feminista de la diferencia porque quieren trabajar, quieren hacer una reunión practicando el conflicto. Los conflictos entre mujeres, ¿no? Que tenemos muchos. Pues yo no quiero practicar el conflicto. Yo quiero hacer una reunión para que los conflictos se hablen mediante el amor. Parece una chorrada. Bueno, veremos. Tenemos en la cabeza que el amor es una chorrada, que es romántico, que es no sé qué. También las feministas. Yo también lo he tenido. Y en cambio, me da una pereza mortal ir a discutir conflictos. Porque los conflictos no se resuelven nunca discutiendo. Los conflictos entre mujeres, se resuelven los conflictos de poder. Gana uno, gana el otro. Y luego hace la revolución y hace una inversión de términos, por ejemplo. De la manera típica, ¿no? Bueno, todo esto lo tenemos introducido dentro. También, en parte, las feministas. A mí, el conflicto relacional de la librería de mujeres de Milán, hace 20 años, me pareció una buena idea. O sea, en este momento están aquí con los conflictos. Aquí. Hasta aquí. Cuando ya solo asomas ni la nariz, ¿no? Y quieren seguir discutiendo del conflicto. Hay un principio místico de Hadevich de Amberes, siglo XII, que dice Todas las cosas, hay que buscarlas con lo que ellas mismas son. El amor con el amor. Ahora no me acuerdo la cita entera de memoria. El amor con el amor. La riqueza con la riqueza. El todo con el todo. Amor es lo único que nos puede bastar, dice ella. La mujer con la mujer, las semejantes con las semejantes, ¿no? Amor es lo único que nos puede bastar. Y yo lo creo. Yo creo que la mística es política, aunque ya no quiero usar esta palabra tampoco. Y ahora os digo por qué. Por tanto, volviendo atrás un minuto, decía Mi cuerpo se divide en cuerpo y alma, pero una cosa no puede ser dividida en la misma y otra. Esto no es inteligible ni vivible. Delata una violencia perpetrada contra el cuerpo de mujer y contra los cuerpos que de ella nacen. La división del cuerpo en cuerpo y alma es una de las primeras separaciones que hizo el patriarcado, en realidad, para imponer el contrato sexual. ¿Os suena el contrato sexual? ¿Sí? ¿De Carol Paitman? ¿No? ¿Sí un poquito? ¿No? Pues es Carol Paitman es una politóloga australiana que leyó la tesis en el 88, 87 quizá, en Stanford y la tituló el contrato sexual. Claro, fue un cambio enorme en el feminismo, darnos cuenta de que eso existía, existía y existe. O sea, lo trajo a la lengua, y a la lengua y a la lengua materna, porque todas podemos decir contrato sexual sin ninguna dificultad. Está traducido al castellano en la editorial Antropos en el 88, no, no me acuerdo en qué año, pero bueno, está publicado en inglés, The Sexual Contract, en el 88. Entonces, Antropos, o Antropos, esta lo tradujo dos feministas gallegas. Si no está agotado, está en las librerías y se encuentra en Amazon, seguramente. ¿Qué es el contrato sexual? Pues eso os lo explico. Es un pacto entre hombres, origen del patriarcado, fundamento del patriarcado, desde el tiempo N, en cada sitio, donde sea, va cambiando del momento en que se traduce el patriarcado, es un hecho histórico el patriarcado. Hasta la actualidad, en realidad, el final del patriarcado, que ya decimos los feministas de la diferencia, que todas ya no vivís, ninguna de vosotras tenéis un patriarca en casa, ¿no? El final del patriarcado ha acabado precisamente con el contrato sexual. ¿Y qué es el contrato sexual? Un pacto entre hombres, que normalmente son guerreros armados, los saqueos en Grecia, yo qué sé, para repartirse entre ellos el acceso al cuerpo de las mujeres y el dominio de sus frutos. ¿Dominio de qué? De sus frutos. De sus frutos. Sí, así lo describe Carol Peitman. Un pacto entre hombres sobre el acceso al cuerpo de las mujeres fértiles. Claro, eso no es un contrato en realidad, pero bueno, tampoco el contrato social es un verdadero contrato. Contratan entre ellos. Un pacto, por tanto, sobre el cuerpo de las mujeres, yo considero que además, el contrato sexual, antes de repartirse, etc., el dominio de los frutos, no va solo de dominio sobre los frutos, no va solo de mujeres fértiles, sino que va también del placer. Lo primero que prohíbe las sociedades patriarcales es el orgasmo clitórico. Por tanto, es un pacto entre hombres que acabará en Occidente inventando un orgasmo vaginal que no existe. Pero la ciencia llega, la ciencia psicoanalítica en este caso, llega hasta ahí. Por tanto, el delito fundacional del patriarcado es prohibir el placer clitórico, excluirlo de la política y el contrato sexual en los términos en los que lo define Carol Peitman. Ahora, las mujeres no aceptamos el contrato sexual. Todas se casan, pero es más por la ceremonia y si se casan, pues se equivocan de orgasmo. O sea, si se cree en el orgasmo vaginal y que el placer está ahí, pues se equivocan de orgasmo. Bueno, pues nos hemos equivocado todas, o muchas. La separación primera entre carne y espíritu, esa extraña división del cuerpo humano en cuerpo y alma, impide el acercamiento al misterio. ¿Vale? Esto es importante porque nos ha dificultado mucho a nosotras la vía mística, la ha bloqueado la vía mística. Lo impide sobre todo a las mujeres, como os decía antes, porque el alma tiene cuerpo. Es alma corporal o no es. Por tanto, hay alma en toda materia. Separada del cuerpo, el alma se va, se ausenta y sufre. Y con ella se va la posibilidad de divina presencia. Por eso hablamos hoy aquí de mística y somos todas mujeres. La mística es cosa nuestra. ¿Qué es lo que se entiende por misterio? Misterio de alcanzar la divina presencia. Este misterio de la vía mística, que es el misterio... Me pierdo en el misterio. Te pierdes en el misterio. Muy importante, muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Porque si se ha perdido la noción de misterio, se ha perdido la posibilidad de mística. Y la hemos perdido todas. O sea, yo la he tenido que encontrar. ¿Tú has leído el libro de Clarice Lispector, que es un cuento infantil, El misterio del conejo que sabía pensar? No, justo ese no. He leído otras cosas de ella, pero El misterio del conejo pensante, sí. Bueno, las de Sabina lo han traducido como que sabía pensar, ¿no? No, ese justo no. Pues El misterio del conejo que sabía pensar, yo lo entendí con mi nieta mayor, cuando era pequeñita, que todavía no sabía leer. Le encantaba que le leyeras cuentos. Y este era uno de sus cuentos favoritos. Y yo no lo entendía. Pero él ya lo entendía. No se sabía cómo, porque no es que luego te lo explicaran. Lo entendía porque lo disfrutaba. Se reía, le fascinaba. Eso es el misterio. ¿Y cuál es el misterio del conejo que sabía pensar? Un conejo está en una jaula. Lo cuidan muy bien, lo cuidan muy bien, lo cuidan muy bien, pero está en una jaula. Y entonces, larga historia, y un día el conejo decide irse de la jaula. Dice escapar de la jaula. Decide escapar de la jaula. Y entonces Clarice lleva el cuento de una manera que no te dice nunca cómo se escapa de la jaula, pero se ha escapado de la jaula. Y una niña de cuatro años no sabe, y una de X años no lo sabe. Sabe que se ha escapado de la jaula y sabe cómo, pero no necesita decir cómo. Claro, ¿qué es el misterio? Sentir el misterio. El sentir ha sido expulsado del conocimiento racional, racionalismo griego y europeo. Lo remató Descartes con el discurso del método, que todas hemos por lo menos sabido que existe. Pero empezaron en la polis griega. Por tanto, la tragedia de la vía mística es que las mujeres no sentimos el misterio. La primera misteriosa del mundo es una mujer. Las mujeres somos las portadoras del misterio. Pero hoy no sabemos qué es el misterio. Entonces, trabajando, trabajando es la palabra fea, ¿no? Pero abriéndonos, cuidando el sentir, acabaremos sintiendo el misterio. Esa es la vía mística. Fomentar, favorecer el sentir. María Zambrano devolvió el sentir a la universidad y, por tanto, a la cultura occidental. Porque lo habíamos perdido, sobre todo las mujeres. Pero es una parte menor de su obra. Ella lo trae, el misterio, el misterio que es el sentir. La epifanía de realidad, de la realidad que llama. Pero no escribe muchísimo más. En cambio, las místicas veguinas, por ejemplo, las místicas veguinas que se muraban, o sea, todas, pero las que además se muraban, las muradas, que se muraban de verdad, ¿no? En una celda, yo he tardado mucho en entender qué hacían allí. Escribían libros de mística, algunas, las más conocidas, y otras lo intentarían escribir, seguramente. O sea, escribían su experiencia mística. ¿Y cuál era su experiencia mística? En mi opinión, conseguir sentir en grado eminente, en grado sumo. Sentir en grado sumo. ¿Por qué nos gusta el flamenco? El flamenco bueno es un sentir. ¿Qué te hace sentir? A ver, me encanta, me encanta, a mí me produce alegría. Un sentimiento por dentro, un alma, una descarta, de bailar, que me acompaña la cosa. Me encanta. Incluso sentir, sin más, sentir. Sentir amor. Sentir, sentirte enamorada interiormente. No enamorada de esta o de aquella, no, enamorada. Es un hiponidoro de a poco, pero estamos en la vida. ¿Perdón? Eso debe ser la epifanía. La epifanía de la realidad, que dice María Zambrano. Esta sí que me acuerdo en este momento, es el entrar en la conciencia. Y aún más que la conciencia, en la luz, un suceso glorioso. Suceso, por tanto, ocurre, acaece. Te ocurre. No lo buscas, te ocurre. Y ella sigue. La epifanía de toda realidad, que accede, por fin, a hacerse visible. Si una tiene una cabeza ideológica, o una mente provisionalmente ideológica, ese accede, lo interpreta como, boom, boom, lo consigo. Si tiene una cabeza mística, o las dos, pero uso la mística, entonces es la epifanía de una realidad que se deja, se deja, por fin, hacerse visible. La vía mística es conseguir dejarse, de modo que el sentir acceda a ser sentido por ti. Acceda a ser sentido por ti. La compañera me traduce, porque si yo, de mente al mente, que soy más corta que esa la de Ocácer, perdón. Es decir, vivimos en una sociedad, no me interesa el capitalismo, ni siquiera mencionarlo, me da igual. Vivimos en una sociedad que ha perdido la capacidad de sentir, mucha. Y esa pérdida es gravísima para una mujer, que es lo que a mí me interesa. Yo decía, las mujeres tenemos entrañas completas, tenemos matriz. Y la matriz siente una barbaridad, una barbaridad. En cambio el hombre nos busca terminales nerviosos en la vagina para decir que el orgasmo vaginal existe. O sea, estamos en una cultura reducida a eso. A eso. Cuando Trótula de Salerno, en el siglo XI, sabía de las conexiones de la matriz, por ejemplo, con el cerebro. Pero ahora nos la creemos porque lo dice la ciencia. Y nos creemos cuando nos dicen que la vagina tiene muchas terminales nerviosas. Y nos quedamos tan contentas. No lo hace para eso, para que te empoderes de tu vagina, como en aquella obra, aquel monólogo de la vagina. Ese son pruebas terribles de la cultura en la que vivimos. Por desgracia no nos enteramos mucho. Vale, otra idea. Esta es más fea. Para describir ese llegar a algo otro que decía antes, esa trascendencia que no nos gusta la palabra porque está colorizada por la iglesia, me parece. Pero que pasamos de la iglesia porque es que si no, no podemos hablar. ¿No? ¿Vale? Bueno, vale. Para describir ese llegar a algo otro que he mencionado, algo que ofrecerme a mí y ofrecer a quienes tengo alrededor, habitualmente habríamos dicho algo político. ¿No? ¿O no? Vosotros sois muy políticas. ¿No os suena esto? Sí. Claro, nos llaman política. A cualquier cosa le llamamos política también a esto. A casi todo le llamamos política. A mí misma me habría salido así hasta hace muy poco. Pero ahora estoy intentando evitar la palabra político-política por experimentar y ver qué me sale. Qué palabras se presentan o se van presentando para sustituirla diciendo lo que quiero decir, lo que tiene que ser dicho por mí. En realidad la vía mística explora lo que tiene que ser dicho por ti sintiéndolo. Sintiéndolo. No coco, pero no me cargo lo mental. Cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mente es una palabra que tiene la misma raíz antiquísima que mántica. ¿La palabra mántica la conocéis? Semántica. Sí, semántica, sí. ¿Pero mántica? No. Vale. Porque eso ha hecho el pensamiento del pensamiento, ¿no? Lo que yo llamo la violencia hermenéutica universitaria, para abreviar. ¿La violencia? Hermenéutica universitaria, para abreviar. Eso ya más difícil, eso ya no cambio camino. Bueno, hay un capítulo en el placer femenino escritórico que está dedicado a la violencia hermenéutica universitaria. Es una idea que me salió hace dos años, en el 19, escribiendo el libro, la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, porque yo he sufrido mucha. Yo he estado en la universidad de profesora durante 41 años, me parece. Por lo menos eso consta. Y se sufre una barbaridad la violencia, la interpretación, pero no vamos a entrar ahí ahora, porque aquí queremos hablar de cosas bonitas. Eso es feo. Bueno, por la cultura, que era el patriarcado, claro. O sea, me obligaban a interpretar el conocimiento como si todo fuera fálico. Fálico de la construcción cultural del pene. Por suerte ya el alumnado no sabe lo que es fálico, que es un gran avance. Lo dices en clase y ya no lo saben. Es un palabra del psicoanálisis. Sí, sí, claro. Y todavía cada semana, más o menos, me pillo en algo que es consecuencia de la violencia hermenéutica. Es una cosa de la que hay que hacer tabula rasa, como dice Bárbara Bertini. Hay que hacer tabula rasa todo el rato, todo el rato, porque la llevamos dentro. Como la separación alma-cuerpo es una violencia interpretativa. Y digo hermenéutica porque la hermenéutica auténtica era otra cosa y era anterior al patriarcado. Y fue muy bonito descubrirlo. Lo que pasa es que ahora si lo cuento, pues ya no hacemos la charla, no hacemos otra charla. Yo me voy por las ramas y se me va la hora. Decía, por experimentar, ¿qué me sale? Las palabras que se van presentando para sustituirla, ¿no? Sustituirla diciendo lo que tiene que ser dicho por mí, no otra ideología, ni otro paradigma. No hagáis un paradigma en la vida, porque os ponéis una jaula, ¿no? Una jaula nueva, pero vale, todas brillan igual. ¿Por qué? Porque lo que llamamos política ya no me vale, no me da placer alguno. Como no me da placer alguno lo que os decía antes, practicar el conflicto relacional entre mujeres. Pues no, yo no me junto con mujeres para hablar de conflictos. No, ¿por qué? Porque se me va la vida sin placer. Y porque, en mi opinión, con el final del patriarcado ha terminado también, precisamente, la polis, la ciudad, su sentido de la política y su manera de hacer política. La política viene de polis, todas lo sabemos porque nos lo han enseñado en el instituto. Y claro, la polis es el primer instrumento político, o sea, del poder patriarcal. Es la ciudad griega, la polis griega, que ya ha matado a Antígona, y a su madre, y la matrilineariedad, ¿vale? La relación madre-hija, etc. El final del patriarcado libera las fuentes del placer clitórico. Se ha dicho que la revolución clitórica es una nueva anunciación. Ahora me diréis, anunciación, ¡qué horror! Bueno, si nos quitamos la costra antipatriarcal, fin y al cabo el patriarcado y el antipatriarcado son lo mismo. Es muy difícil coger esto en el primer momento, hay que sentirlo. No sales de la dialéctica binaria, que ya es un marco cerrado. Estar a favor o en contra son la misma operación. No hay interpretación libre de ti. Yo no estoy ni a favor ni en contra de este conflicto que tienen estas que quieren que vayamos a Milán a hablar del conflicto. Pues no. No se sale nunca del marco. Y la mística, el misterio, se sale siempre del marco. En el marco no hay misterio. ¿Os acordáis de esos cuadros del feminismo que la obra se salía de los marcos? El primer feminismo es una de las cosas más potentes que hizo de los 70. El primer feminismo es de mucho más atrás, del siglo X, Rosbita. Pero era fascinante, eran trabajos cutres, porque éramos cutres, no teníamos dinero, pero se salían del marco. Estaba siempre ese salir, salir del marco. ¿Qué era? Salir de la antinomia, salir de la dialéctica. Por tanto, una nueva anunciación, decía esta. La anunciación de una nueva era, la era de la perla. Ahora, en mi opinión, estamos en la era de la perla. ¿Por qué? Porque la perla es uno de los nombres corrientes de la clítoris. La revolución clitórica que propongo, en la que es esencial la mística del placer clitórico, que es de lo que empezaba a hablar, vuelve a conectar a una mujer con su misterio y con la posibilidad de una vía mística. En mi opinión. Para abrirnos un poco a esta idea, vamos por la contraria, un poco dialéctica, pero sin caer en la dialéctica. La vía mística es distinta, muy distinta, de las cesis. Para empezar, hay que desbrozar un poco el terreno, porque ya no sabemos ni lo que es el misterio. Las cesis, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La ascética, el cilicio. Bueno, el cilicio es lo máximo de las cesis, ¿no? Pero es una noción, es una noción cristiana. Seguramente también previa en los monjes. Bueno, los monjes no, porque eran cristianos, no sé. Seguramente también previa en la polis griega. Las cesis es reducir, 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 reducir. Por tanto, la vía mística es muy distinta de las cesis, porque las cesis, la vía ascética, sus prácticas, se suelen a veces confundir con la mística. ¿Vale? La ascesis valora y cultiva el dolor, el dolor y el sufrimiento en sus múltiples facetas. En las sociedades patriarcales, el dolor y el sufrimiento estaban bien valorados, sobre todo para las mujeres. Paridad con dolor es aquello ya hipertípico, ¿no? Esto es coherente con el contrato sexual. Ya lo he dicho, el contrato sexual prohíbe, dentro de sus posibilidades nunca totales, el placer femenino libre, el placer clitórico, que es el único que existe para una mujer. Terminado el patriarcado, nos atrae, nos interesa la mística. La mística se pone ahora entre nosotras y el ser. Nos interpela, nos da curiosidad, quizá nos llama. La teníamos muy olvidada y muy tergiversada. Tanto que pudimos decir en el año 63, fue un hito del feminismo, con Betty Friedan, la mística de la feminidad. No teníamos ni idea de lo que era la mística. Ni en inglés, ni en español, ni en ninguna lengua. Por tanto, la mística atiende, experimenta y explora el misterio, no el dolor. Ese es el primer paso de la vía mística. La vía mística no tiene, la vía mística no se entra con las cesis, ni con el dolor. Se ocupa del misterio, no del dolor. Sobre todo del misterio del goce, el goce del alma corporal. Las místicas veguinas, que son durante siglos, existen en Europa, documentadas desde finales del once, exploran siempre el placer carnal del alma. El placer carnal del alma. Es decir, en realidad, exploran el orgasmo, pero no sólo el orgasmo. El placer es más extenso que el orgasmo. Ni más ni menos. No que el orgasmo sea más que el placer, el placer sea más que el orgasmo. No, el placer tiene más ramificaciones, más sentires, que diríamos ahora. Parece que las dos palabras, mística y misterio, están emparentadas en su raíz, en su raíz prepatriarcal, raíz lingüística. Hay también quien dice que la palabra mística deriva de otra raíz, la que significa balbucear. No se sabe con exactitud de dónde viene la palabra mística ni la palabra misterio. Por tanto, hay dos interpretaciones sobre todo. Las dos lecturas nos sirven. ¿Por qué? Porque del misterio no se suele poder decir más que balbuceos. Las sibilas, las oráculas que conocían y decían el misterio, no lo decían clarito con sintaxis. Lo decían en balbuceo lo que les salía. Las mujeres vivimos el misterio, yo creo. Tenemos con él una relación propia e intensa. No tanto para descifrarlo como para vivirlo. Sabemos que si intentamos descifrarlo, balbucearemos y nos temblará la voz. No tanto por miedo, por miedo a los poderosos. Y esto es muy importante. Lo digo porque eso sí que lo he trabajado en clase y funciona mucho, mucho, mucho. Sobre todo en el máster de duoda, que es el máster de mujeres. Sabemos que si intentamos descifrarlo, balbucearemos y nos temblará la voz. No tanto por miedo a los poderosos, sino por temor y temblor ante la enormidad de lo que tiene que ser dicho por una mujer. Aquí y ahora. Temor y temblor son dos palabras de la experiencia mística de todos los tiempos. Y no tiemblas y temes, como decíamos, en el feminismo. Porque no te dejan decir. Porque el poder nos ha cosido la boca. Lo recordaréis, ¿no? De las mujeres con mordafa cuando no había mascarillas. En los años 70, 80, era un tópico de la iconografía feminista. La mujer con mordafa. Y yo pienso que no es solo que puede pasar. También y pasa según donde vaya. Según lo que tú le digas a tu jefe, desde luego te echo. Pero más y sobre todo por la enormidad de lo que tiene que ser dicho por cada mujer. Que es precisamente el misterio y su misterio. El propio misterio. Los hombres que pegan, en parte pegan el misterio. Pegan el misterio que esa mujer es y lleva en sí. Claro, si la que lo interpreta no conoce ningún misterio, pues no lo sabrá decir esto. Pero si conoce el misterio, sabrá. Y eso es muy importante para poder tratar ese problema enorme, ¿no? El misterio ha de ser adorado. Adorar da placer al alma corporal. Las mujeres decimos, tendría que besar el suelo que piso, ¿no? Eso de besar el suelo que piso se ha quedado convertido en una cosa de... que nos parece así como, no sé. Pues sí, yo le he pensado siempre. Este debería de besar el suelo que piso. Claro, porque es el misterio. Las mujeres somos un misterio. Somos y somos portadoras del misterio. Cuando te embarazas y te ves al espejo, te das cuenta de que eres un misterio y de que eres portadora del misterio. Y el misterio ha de ser adorado. El hombre que no es capaz de adorar, pega. Pega. No se puede, no sabe pararse ante el misterio. Digo pega o asesina. El misterio ensancha las vidas femeninas, ricas, excepcionales, pobres, medianas y corrientes. Todas. Con el placer las protege, nos protege de la rutina. Si no hay misterio, la rutina nos mata. Nos protege de la rutina, del mecanismo de la repetición, del aburrimiento. En la sexualidad, en la heterosexualidad, el gran problema es el aburrimiento. Además de que el orgasmo vaginal no exista, el siguiente problema para una mujer es el aburrimiento, la rutina. Nos gusta tendencialmente escrutar el misterio. Escrutándolo, descubrir algo otro, algo placentero, gozoso, que explorar, que contar y con lo que contar. Creo que hoy, a fuerza de igualdad, nos sentimos un tanto escasas de misterio. ¿Por qué? Porque nos igualan a un sexo, el otro, que poco contacto tiene con el misterio. Misterio y mística son femeninas. Me atrevo a decir que el misterio, más misterio, que las mujeres conocemos es lo que llamamos amor. Da incluso la sensación de que somos las únicas que lo conocemos. Durante muchos siglos, precisamente en la mística femenina y en las cortes de las trovadoras o trovairits, que fueron encontradoras, halladoras y cantantes del sentido de amor, le llamaron durante siglos dama amor, en femenino. Amor amoris es una palabra latina que puede dar femenino o masculino, pero ellas le llamaron dama amor. No por casualidad, sino porque sabían y entendían de amor. Y sabían que ellas sabían y entendían de amor. Lo reconoce incluso Dante. Era un poco más honesto que los poetas del siglo XX. ¿Las trovadoras ven? Las trovadoras o trovairits es el nombre, es toda la cultura cortés. Vosotras conocéis a los trovadores por la historia de la literatura. Los trovadores no habrían existido si no existían las trovairits, las trovadoras. Porque eran ellas las que fundaron las cortes de amor. Pero las cortes de amor son el origen de las cortes o parlamentos. Sí, es así. No lo dicen, pero es así. Allí se dirimían los problemas de amor en relaciones concretas. Pero eran cortes como las cortes. Eran cortes dirigidas, fundadas y sostenidas por una señora feudal que era también una trovadora, que era poeta. El amor cimenta, el amor y el placer sostienen, cimentan y sostienen las relaciones después llamadas sociales, también esas y todas las demás, mucho más sólidamente que el poder. Eso las mujeres lo sabemos, ¿o no? Lo sabemos porque lo vivimos todo el rato. Lo que pasa es que no llega a la teoría política, ¿no? Pero bueno, ahora terminó el patriarcado. Y yo misma tardé, había escrito de las trovadoras durante 20 años. Y de pronto un día que me pidieron una conferencia sobre las trovairits en una tierra de trovadores, que es el Pirineo catalán, provenzal, arriba de todos, pero es mucho más extenso. La Occitania era la mayor parte de Francia, que desapareció como cultura por una cruzada. Entonces no es nada que yo me invente. Y ahí me di cuenta, después de mucho trabajar, leer y estudiar y hablar de las trovadoras, interpretar la cultura trovadoresca, claro, me di cuenta de que son el precedente de las cortes medievales. Las cortes medievales que no son las cortes de la reina y de la virreina, o del rey o el virrey, sino que son los parlamentos. O sea, corte, es una palabra latina que ha dado corte, que significa patio. Cuando decimos cortijo, pues tienen patio más pequeño. Pero los grandes patios de las cortes, o sea, es un patio. ¿Y por qué se llama cultura cortés? No solo porque inventé la cortesía, que también, sino porque se celebraban en el patio de los palacios de la Europa feudal. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII. ¿Vale? Y en esos patios se celebraban, se hablaban. Eran patios que eran también parlamentos. Se hacía política con la palabra, con la poesía, que es la palabra en el gradón sumo, ¿no? Y luego las cortes, como el sitio de hombres y de representantes y de democracia representativa, nacen en el siglo XIV. Pero estas estamos hablando del XII. ¿Vale? Y la cortesía también se inventa ahí, en las cortes de las Trovaerites, como una manera de reducir la violencia de los hombres que participen en las cortes. El hombre violento es expulsado, pero para reducir la agresividad masculina, que por lo visto es frecuente, se inventa la cortesía. Si el hombre no es cortés, y se va diciendo lo que es la cortesía, que luego en el XVII nos parece una cortesía ficticia a lo mejor, pero en el XII no era ficticio. Y en el XVII probablemente tampoco. Nos parece muy formal y tal, pero las formas también detienen mucha violencia. Creo, no lo sé, y lo podemos explorar juntas hoy, si nos queda tiempo, ya se ha acabado el tiempo, que el amor y la divina presencia van juntas en la experiencia femenina. El amor con mayúscula, amor, dama, amor. Amor, divina presencia van juntas en la experiencia femenina. Cuando uno está enamorada, por ejemplo, se suele manifestar, se nota. Y se nota en su presencia. Su presencia emite placer. Cuando estás enamorada, todo el mundo quiere llegar contigo. Y si no, probadlo. ¿Sí? Digo los hombres, sobre todo. Los hombres ven mucho la divina presencia de las mujeres. Contando, cantando las vicisitudes de dama amor, el amor en nuestras vidas, o la dama amor en nuestras vidas, las mujeres hacemos mística, escrutamos su misterio, lo sentimos, lo disfrutamos. Sintiéndolo, lo irradiamos, ensanchando el ámbito personal y común del placer, del vivir, del estar bien. Y yo, para acabar, porque esto sí que lo he preparado con dificultad, todo lo he preparado para vosotras, pero quiero decir que ya no voy a leer todo esto porque ya estáis cansadas, seguro. Pero bueno, también queréis hablar. ¿Puedo hacer un rato? Vale. ¿Estáis cansadas? No, aquí me está cansada. Bueno, no, no, seguimos. Yo no estoy cansada tampoco, pero claro, yo ya más o menos me lo sé, pero vosotras no. Bueno, pues llegamos así a la mística en el teatro. Aquí igual meto la pata, ¿eh? Vosotras sentimos completamente libres, porque claro, yo venía para esto, ¿no? Vale. Llegamos así a lo que a vosotras más os interesa y de lo que yo sé poco, el teatro. ¿Le sirve la mística al teatro? Pregunta. ¿Qué puedo decir yo? ¿Le sirve la mística al teatro? Yo creo que si amor, con mayúscula, si Dama Amor lleva la voz cantante en la escena, diría que sí, que le sirve la mística al teatro. Si el placer clitórico lleva la voz cantante en la escena, seguro que sí. Seguro que sí le sirve la mística al teatro. Está amor, es una pregunta, ¿está amor en el teatro del siglo XXI? A mí me gusta mucho el teatro, ¿no? Bueno, yo he hecho de actriz de pequeñita, pero no, nunca más, ¿eh? No sé hacer. ¿Está el placer clitórico, perdón, ¿está amor en el teatro del siglo XXI? Poquísimo. Es una opinión, ¿eh? Vosotros diréis. ¿Está el placer clitórico en el teatro del siglo XXI? Poquísimo. ¿Pesa todavía el patriarcado en el teatro? Me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Porque amor es lo esencial y cuesta recuperar lo esencial cuando se ha perdido. Sobre todo cuando se ha perdido culturalmente. No ha perdido la cultura, por tanto ya lo que heredamos. Está perdido amor de ahí. Lo esencial, amor, ya lo dijo María Zambrano hace casi un siglo, en 1939, en filosofía y poesía. El amor, dice ella, fue expulsado de la polis griega. Y lo dice en filosofía y poesía. Fue expulsado, añado, para que la imposición del patriarcado clásico, europeo y occidental fuera posible. ¿Me explico? Con la maternidad libre, con el placer clitórico, con la madre clitórica, fue expulsada amor de lo que en el patriarcado llamaban política. El dolor se enseñoreó de lo que pudo. Fuera en forma de redención, de sacrificio, de culpa, de pena, de equívocos muy enredados. Y no digo ya del amor romántico, pero bueno, dejámoslo. No hagamos teatro del dolor, es mi opinión también, yo os pido, no hagamos teatro del dolor, ni historia del dolor, ni teología del dolor. El dolor no enseña nada. No da nada salvo dolor. Ya lo hemos aguantado, ya hemos aguantado demasiada política del dolor, demasiada economía de la miseria femenina, demasiada teología de la desgracia. Intento un ejemplo. Con una obra de teatro que habréis visto. Y lo intento con esta pregunta, la pregunta que ya he hecho. ¿Estaba Dama Amor ahí, en esa obra? ¿Estaba el placer clitórico? No lo sé. Veamos. Me refiero, el ejemplo que se me ha ocurrido, es verano en diciembre. de Carolina África, de 2013. No sé si lo habéis visto. Nadie lo ha visto. Entonces, malo. Es un ejemplo fallido. Sí, vale. Sí. A mí me gustó la obra y la representación. Por fin, una obra feminista no reivindicativa. Me reí a fondo, con una risa irrefrenable, aunque creo que fue una risa más histérica que de las entrañas. diría que Dama Amor era precisamente lo que se buscaba, lo que la obra buscaba, lo que buscaba y no se halló. Por eso, el final abierto, la abuela que muere oportunamente, el avión que te lleva lejos, a Buenos Aires. Te escapas como el conejo. Todas ellas insatisfechas en busca de algo otro, quizás de un nuevo inicio. en busca, yo creo, de lo esencial, de lo que había sido expulsado de la polis para poder implantar el patriarcado y no es nombrado nunca en la obra, que yo recuerde. No parece siquiera nombrable. Cuya posibilidad murió quizás con la abuela misma. No sé. El placer clitórico en la obra ni asoma. ¿Qué quiero decir? ¿Qué objeción tengo si me reí tanto? La objeción que tengo es que Carolina África buscó a tientas a Dama Amor y no la encontró. La buscó con la ironía. Una ironía finísima, preciosa, femenina. Pero sin mística, sin misterio, sin gracia, sin divina presencia. Y decía aquí, que ya os lo he dicho antes porque ha salido más a cuento, hay un principio místico precisamente de Hadevich de Amberes, una mística veguina del trece que dice todas las cosas, aquí tenéis la cita entera, todas las cosas hay que buscarlas con lo que ellas mismas son. La fuerza con la fuerza, la astucia con la astucia, la riqueza con la riqueza, el amor con el amor, el todo con el todo y así siempre las semejantes con las semejantes. Esto basta nada más. Si Dama Amor es buscada con otra cosa, con la ironía, por ejemplo, ella se niega, no se encuentra. ¡Gracias! Que no esté la mística significa que no está amor. Sin amor el placer clitórico no se da porque el alma está ausente. No es posible la unión interior, unión gozosa que ha de ser siempre del alma corporal, alma y cuerpo sin separación. Es que tenía ya unas poesías de Emily Dickinson pero ya os llevo a otro mundo. Ahora una cosa un poquito más difícil para mi hija y acabamos. ¿Vale? Bueno. Es que tendría que leerlo todo porque estoy cansada. Ah, vale. Bueno, vale. Bueno, vale. Lo leo todo. Pero luego no os enfadéis conmigo no querría ofender a nadie. A ver. Vale. ¿Por qué es amor lo esencial? Porque lo dice, por ejemplo, Emily Dickinson en poesías como estas tres dificilísimas de refutar. Las mujeres hablamos en poesía. La poesía es nuestra ciencia, ¿no? La nuestra o la de otra. Yo no escribo poesía. Poesía o ensayo que se parezca un poco a la poesía. Emily Dickinson son tres poemas muy cortitos. 1747 dice que amor es todo lo que hay es todo lo que sabemos de amor. Repito, que amor es todo lo que hay es todo lo que sabemos de amor. Es suficiente. La carga debería estar ajustada al surco. Al surco. La carga debería estar ajustada al surco. Otro de Emily Dickinson 980. He buscado tres que hablaran estrictamente de amor. De amor habla todo el rato pero que estrictamente hablaran de amor. Amor es anterior a vida. Posterior a muerte. Inicial de creación y el exponente de la tierra que multiplica la tierra. El exponente multiplica. 1464 Mira esta pequeña perdición la dádiva de todo lo vivo tan común como desconocida. Su nombre es amor. El carecer de él es aflicción. El tener de él es herida. No en otra parte aunque en paraíso sea encontrado su equivalente. y yo sigo aquí que no esté la mística significa que no está amor. Sin amor el placer clitórico no se da porque el alma está ausente. El placer clitórico es placer del cuerpo y alma inseparables. sin amor el placer clitórico no se da porque el alma está ausente. No es posible la unión interior. Unión gozosa que ha de ser siempre del alma corporal. Alma y cuerpo sin separación. En fusión sin confusión o con ella si sucediese si el alma no está si el alma no se encarna el misterio de la encarnación es un misterio precioso súper precioso esencial para el placer clitórico y con la encarnación. Si el alma no está si no se encarna dama amor no entra en el texto o en la experiencia no entra no participa no juega se queda en el umbral a la espera de donde posarse. El amor dama amor se da por gracia. La mística es gratuita no es consecuencia de esfuerzo no es resultado de esfuerzo es un estar ahí abierta al sentir abrirse al sentir es dificilísimo. Toda la mística es también lo que Emily Dickinson llama slant que quiere decir oblicua el teatro es oblicuo casi siempre ¿no? Toda mística es oblicua es una verdad o simplemente verdad oblicuamente dicha. Esta sugerencia viene de Emily Dickinson también en su poesía 1263 o 1263 que empieza diciendo di toda la verdad pero di la oblicua el éxito está en el rodeo demasiado brillante para nuestro inestable deleite no comprensión deleite la soberbia sorpresa de la verdad porque la mística es balbucear la mística es decir la mística es muy amiga de la palabra tanto que en la experiencia mística se da o se puede dar sentir transmitir y lo digo por experiencia confirmada después en textos de otras por tanto la experiencia mística se da o se puede dar sentir transmitir en la experiencia mística una modalidad especial especial del placer que es la que yo os propongo considerar aquí al escribir teatro dramaturgia es una vía gaudí vía del gozo no vía crucis no vía crucis ni vía dolorosa vía gaudí que se da gaudí vía del goce vía gaudí que se da al decir al contar una visión una idea visión y idea son la misma cosa y la misma palabra en su raíz antiquísima al encontrar la palabra justa al contar una visión al encontrar la palabra justa al pronunciarla en silencio al oírla un orgasmo de la palabra que yo propongo llamar y lo quiero trabajar más lo estoy trabajando estos días orgasmo de la palabra justa coincidente con la acción de decir de decirse como gota de verdad pura y placentera de la creación lo propongo porque la idea me ha salido en parte dando vueltas dentro de mí a la experiencia de escucharos en un ensayo hace unos meses yo no recuerdo casi las caras bueno las caras sí pero no recuerdo no conecto las caras con lo que pasó pero yo me quedé con algo de aquel encuentro y es esto que me salió después algo que algo que me faltaba en lo que vi o sea buscando algo de lo que me faltó en lo que vi y no quiero ofender a nadie yo no soy crítica de teatro y soy una ignorante en esto o sea por favor que nadie se moleste pero sí que al final me ha llevado en mi propia experiencia a esto a esta idea del orgasmo de la palabra justa el orgasmo que sientes cuando dices la palabra justa y hay una mística anterior al 18 en México que lo dice lo he visto después que lo dice que tenía más placer contando la visión que la visión misma aunque el placer lo tenía contando escribiendo la visión más bien escribiendo la visión que la visión misma pero tengo que buscar la idea porque ahora no sé dónde la tengo bueno a ver la experiencia de escucharos en un ensayo hace unos meses algo me faltaba en lo que vi y no sabía qué en el momento de salir no tenía ni idea de qué pero sentía una carencia luego se dieron otras experiencias de otro tipo que ahora puedo relacionar con esta que viví aquí en el ensayo que hicisteis era la vía gaudii la vía del gozo lo que me faltaba en general había vía crucis no digo todas porque yo todas no las vi tampoco había más vía dolorosa que vía gaudii y me sobraba sentía otra vez no por favor no más dolor no más economía de la miseria femenina no más teología de la desgracia en el otra vez no no hay placer posible y se me quedaron dos relatos en la cabeza el de Beatriz Varón y el de las maletas de los recuerdos el tuyo da la casualidad de que estás aquí los dos me parecieron muy bien hechos pero tristes irónicos tal vez amargos y yo digo en una historia de amor que es la que contaba Beatriz Varón hay siempre amor y placer si hay verdaderamente historia ella no está aquí ahora pero lo que ella contaba era el sufrimiento provocado por la cultura pero en una historia de amor además del sufrimiento que haya generado por la cultura hay siempre placer y amor si no de qué y añado haciendo historia del dolor del sufrimiento provocado por la cultura hacemos historia del dolor y del sufrimiento provocados por la cultura y de nuevo el placer femenino sentido vivido está ausente somos cómplices perpetuamos la cultura cuando la repetimos después después de haberla denunciado una vez una vez cada una ya vale en mi opinión y en los recuerdos si una los conserva y sobre todo los atesora yo creo que hay siempre en primer lugar amor placer goce hay goce en el recuerdo crítico o cínico yo creo que no la crítica y el placer me resultan como mujer incompatibles entre sí nadie tiene que estar de acuerdo conmigo si la crítica y el placer me resultan como mujer incompatibles entre sí a mí Jean Paul Sartre no me ha dado nunca placer y todos los críticos de la historia blu 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 menos placer no no he sentido placer nunca cuando dices crítica el pensamiento crítico es la escolástica del siglo XX el pensamiento crítico es todo el pensamiento que nos enseñan a nosotras en la escuela contraponer argumentos y criticar contraponer argumentos y criticar y tú estás así que no tienes ni idea de criticar pero vas aprendiendo no es un asesinato del placer lo mismo me pasa con la amargura y con el cinismo no me dan placer el amor se encuentra con el amor ya lo he dicho tres veces mi propuesta es que hagamos teología del placer tea de la diosa de la primera de la divina que no sigamos más con la teología del dolor teología de la diosa de la primera de la divina presencia porque el patriarcado ha terminado hagamos teatro digo yo teatro y me meto aquí porque estáis aquí nada más o lo que sea en el placer del escribir la visión en el orgasmo de la palabra justa en el placer de la palabra que dice la unión y diciéndola une por eso no quiero yo ir a este encuentro del conflicto que se para se para se para se para en el placer de la palabra que dice la unión y diciéndola une vibra el teatro entonces en mi opinión vibra y hace vibrar estremecerse de goce se acaba aquí muchísimas gracias por escribir este texto así tan persona para nosotras lo que tú me pediste sí pero muchas gracias la verdad es que no me está pasando de nada sí pero igual queréis ahora lo faláis vosotras ahora es muy tarde me gustaría preguntarte porque espera un segundito que me apunto por si acaso que coja un bolín que me he cogido que además no puedo ir al baño sin preguntarte porque has afirmado muchas veces de que el patriarcado se ha acabado y a mí me llama la atención porque todavía con discursos así entre comillas políticos políticos que hablamos siempre estamos con alcanzar la igualdad y tal que el patriarcado sigue todavía en el discurso el patriarcado porque tú afirmas que el patriarcado se ha acabado a ver tú tienes un patriarca en casa no si lo tuvieras lo vivirías como algo que está bien no pues eso es el final del patriarcado que las mujeres hemos dejado de darle crédito ahora que hay muertos vivientes a tope sí bueno pero muertos claro y a esos muertos hay que rodearlos rodearlos evitarlos a por ellos no a por ellos no fu 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 esquivarlos es una operación de 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 simbólico de la madre enorme y hay coplas que ahora no me acuerdo porque estoy no estoy cansada para hablar pero sí para acordarme de una copla pero hay coplas populares que lo dicen pero a rabiar yo algunas cantadas por martirio bueno son geniales esquivar porque yendo en contra Franco quería que hablaran de él aunque fuera mal ya está con eso lo tienes todo todo dictador todo patriarca que luches contra él uy lo que peor le sienta es que los esquives y además luchando contra ellos no digo que no haya que hacer ciertas cosas o sea no no digo que estemos así pero esquivándolos evitándolos evitándolos no metiéndolos en tu cama no mantenerlos en tu cocina no darles de comer claro no contribuyes ahora no reconocen esa autoridad por supuesto porque no generan ninguna la autoridad es femenina generar autoridad no genera ninguna pueden hacer cosas bien no digo que no pero el patriarcado finalmente y es una cosa triste de decir pero lo decía Simon Veil todavía para algo más duro que no digo si bueno la esclavitud decía ella y mira que ya estuvo en la Renault trabajando hasta que se cargó la propia vida mucha esclavitud se sostiene por lealtad del esclavo o la esclava a mi me cuesta mucho decir eso y sobre todo el público otra cosa es hablando porque ella era una mística Simon Veil fue una mística o sea que te puedes fiar es verdad lo que dice pero bueno sí pero lo de Emily di toda la verdad pero di la sesgada que nuestro deleite se queda frito si te dices mucho si lee mucho a Simon Veil yo soy lectora de Simon Veil y lo he sido hasta de adolescente y mi madre nos hacía leer lo de la atención sobrenatural y no entendíamos nada pero pero que la he leído de mayor o sea por deseo propio y mucho y la tengo y la quiero pero no favorece el deleite que decía Emily no sé como lo decía nuestro ta 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 deleite es que Emily Dickinson no se puede aprender de memoria es absolutamente imposible porque siempre dice la palabra más loca nuestro inestable deleite leer mucha Simon Veil es demasiado brillante para nuestro inestable deleite la soberbia sorpresa de la verdad dice Emily pero bueno pues ahí por me me ha encantado que por a ver no sé por qué motivo nosotras como laboratorio empezamos a trabajar sobre el placer ¿no? sobre el placer que me vino a hacer ahora mismo 10 años vamos a hacer fíjate empezamos a trabajar sobre el placer empezamos en el 2002 en el 22 y curiosamente yo creo que por intuición este año hemos trabajado lo mismo pero sin nosotras se quedó por teatro relacionarlo o sea yo hasta ahora mira que hemos trabajado de todo tipo a partir del placer siempre por el placer pero nunca lo voy a relacionar y a mí esto me ha abierto como porque es muy complejo en teatro por ejemplo que ya se ha abierto este debate en teatro es muy complejo porque casi todas casi todas nuestras enseñanzas parten del conflicto ¿no? sí claro es como toda la cultura cuidado el pensamiento crítico todo todo entero y entonces es complejo pensar a dar amor sin el conflicto de los celos de la posición que no es amor y siempre lo hemos dicho eso no es amor pero cuando hablamos de amor hablamos de una cosa que creemos que no es amor entonces siempre es complejo hablar del amor con amor o sea no sé es ponerlo en un escenario es que hay que despatriar y realizar el escenario claro completamente con el amor que llevamos tiempo y la cosa no está en los temas sino en la propia forma en las cosas es decir es que en cuanto ya piensas la escena como un conflicto o un protagonismo y otros secundarios adiós o sea bueno yo te estoy pidiendo dando cuenta también pues desde hace unos años porque piensas que sería algún vídeo bueno es que después escrito también también con esto con lo de eso a Juana y todo eso pero que te ha pensado mucho en eso ¿no? en cómo de construir la urgencia el conflicto en cómo todo eso son términos ideológicos que son estéticos pero que en realidad son maneras de inocular la ideología del XIX es clarísimo en primer lugar hay que despatriarcalizarse no sé capaz de decir una palabra despatriarcalizarse si usáis esa palabra una misma y llenarse de su misterio y el misterio no se descifra el misterio se vive a mí me encanta eso a mí me encanta eso de buscar mi misterio y lo de la frase esa de nos igualan con el otro sexo que poco tiene de misterio que como es la frase me ha encantado esta sexualidad tan visible que tiene además lo dice ya todo ha de ser visible todo ha de ser no las fuentes de la infancia cuando una las conserva o algo de las fuentes de la infancia lo que conserva son misterios misterios que bueno a lo mejor hacen epifanía de realidad pero no no hace falta descifrar con gran esfuerzo nunca siempre sin esfuerzo nada 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 de esfuerzo lo que vaya saliendo que tenemos claro que hay que hacer realmente yo por experiencia hablo nada más ahora ¿no? y también pertenezco a una determinada generación o sea que no se puede hacer extensivo pero pero hay que hay que ser muy ascética esto sí aquí muchas ascesis con la cultura masculina no leer hombres salvo lo mínimo y absolutamente necesario la erudición que hace falta siempre que se hace una obra sobre todo de teatro de cine o de lo que sea ¿no? la erudición es muy importante para evitar decir cosas absurdas ¿no? que no tienen que ver con los tiempos etcétera pero después no no la hermenéutica masculina es siempre muy heterosexual y muy violenta y por ejemplo y por ejemplo el conflicto o sea el conflicto continuo y las mujeres eso lo hemos aceptado pues porque porque teníamos muchos conflictos pero cuando hemos acabado con el patriarcado vale ya de conflictos porque si no nunca llegamos al amor si tenemos que resolver todos los conflictos antes los nuestros propios no te da la vida no te da la vida como esta me parece que era Teresa de Jesús que decía una mística ¿no? que decía aquí o hablar o no hablar o hablar de Dios vale pues yo en el presente diría aquí o no hablar o hablar de amor yo ya quiero hablar de amor y vivirlo en lo que pueda ¿crees que eso es posible en todas las etapas de la vida? ¿qué pasaría con las etapas en las estamos creciendo en encontrarnos en encontrar la identidad que ponemos o sentimos ese misterio como se desarrollan las primeras etapas de la vida ahora estamos en otra etapa ¿no? pero yo creo que cuando más cuando más cuando más es en la infancia y en la adolescencia cuando más más te sirve el amor más te vale el amor el amor y la palabra yo también lo veo así y yo creo que luego nos pasamos la vida añorando eso que perdimos para mí ahora que estás desarrollando eso para mí es eso yo siempre estoy añorando mis primeras épocas que fueron de amor ¿no? y lo añoro yo toda la vida me lo pasaba añorando ahora que lo dices tú así y has caído con esto en el momento justo en el sitio preciso es verdad porque todo lo que nos has dicho ha caído como yo digo parte que estamos esperando esto yo no sé quién ha sentido así pero yo por lo menos tengo que expresar qué sentido es por eso te expreso ahora cuando ya has dicho esto y qué no nos pasamos añorando porque te van dando caña a partir de cierta edad caña caña entonces añoras porque no puede ser como entonces porque aquello lo perdí todo no lo han perdido lo tienes porque estás viva lo tienes y si no no pensarías en ello bueno yo lo veo así a mí por ejemplo lo del misterio también yo no no lo no lo ponía ese nombre yo para mí siempre como la magia ¿no? aunque la mujer es mucha magia claro la magia es misteriosa la magia es misteriosa la magia es misterio es una expresión del misterio la magia sí aparte muy interesante sí 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 y como la unión por ejemplo de la infancia con el misterio porque la infancia es un misterio que tiene fundamentalmente el juego que es solo sentir exacto entonces el sentir en eso que realmente estabas diciendo se podría llegar si es posible o tal vez no no importa a descifrar el misterio pero solo en el sentir solo en el sentir solo en el sentir solo el sentir conoce el misterio conocer conocerlo vivirlo disfrutarlo el placer es un sentir y por qué si el teatro no se llega al placer este clitor clitorico clitorico perdón la clitoris vamos a decir la clitoris porque ya está bien es que son palabras yo he hecho un poco de exploración poquita pero con dos casos basta los diccionarios de las academias que empiezan en el 18 en serio de la lengua los diccionarios de la lengua cuando la lengua vacila entre femenino y masculino porque eligen ideológicamente y tú ves que en italiano se dice en femenino la clitoride y ves además que ocurre siempre así cuando es algo el amor el clitoris y son palabras o griegas clitoris o amor latina que son de declinaciones que quien haya estudiado latina a fondo como es mi caso porque soy medievalista sabe que están tomadas de un caso que es el el acusativo que sobre todo de la tercera declinación que admite que tú vayas hacia el masculino o el femenino por ejemplo el puente la puente ¿no? y ha sido correcto durante siglos decir o el puente o la puente etcétera ¿no? o sea pasa con muchas palabras eso pues esas que yo busco siempre han elegido los diccionarios el masculino siempre entonces dices vale aquí había una mente pensante es que los hombres han sido muy patriarcales ¿eh? mucho 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 y con una solidaridad entre ellos bueno que te quedas que te quedas sorprendida de la astucia ¿eh? te quedas muy sorprendida cuando te metes un poco dices que bajas de lo privilegioso que cuesta sí 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 cuesta 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 y mucho pero esa unión que tienen es también aprendible entre nosotras también nos desmembraron para intoxicarnos pero en realidad deberíamos eso deberíamos practicarlo entre nosotras claro 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 o sea lo que pasa es que nos faltan referentes a primera vista nos faltan referentes a primera vista lo que sí nos falta porque referentes tenemos a montones está toda la mística toda y hay un montón de mística propia nuestra europea no hace falta ir a una cultura en la que no tenemos raíz que tenemos nuestra propia raíz y femenina claro lo que nos falta y hay que leer mucho de cosas limpias de femeninas limpias para captarlo lo que nos falta es mirada no vemos lo que está no vemos lo que nos dicen las mujeres místicas no lo vemos no lo entendemos y sobre todo no vemos no vemos a mí me costó años pensar las muradas que hacían en sus celdas las muradas son veguinas o beatas aquí se les llama beatas a partir del 15 antes se les llama en general veguinas que son mujeres que no entran en el contrato sexual porque hay muchísimas mujeres que no entran en el contrato sexual las monjas las veguinas las frígidas las solteronas las todas estas son mujeres libres que no entran en el contrato sexual ni en el siglo I ni en el XIV ni en el XX y que no que saben que el orgasmo no es vaginal que se casan por otros motivos no por el placer vale y me costó y me costó mucho ver imaginar que hacían las muradas tantos años se muraban eran veguinas que después de una visión se muraban típicamente después de haber tenido una visión se muraban con una tapia en la muralla o en una iglesia de una ciudad en un puente pero en la estructura alta de un puente dejaban una ventana abierta al exterior un agujero para sus necesidades y escribían ahí mientras alimentaba la piedad de la gente porque ellas nutrían la vida del espíritu de quien fuera a ir ahí a verlas siempre en lugares mediadores para que fueran a verlas porque la gente iba a verlas cada ciudad que se precie tenía una o siete muradas mujeres ya mayores de 40 años o así y que era mucho en el siglo XII bueno que era la vida media de una mujer que se casaba porque se moría mucho de parto o posparto y ahí se dedicaba ¿a qué se dedicaban? yo ¿a qué se dedicaban? ¿qué hacían? las alumnas te preguntan ¿qué hacían? escribían las más hemos encontrado o sea conservamos libros de Beguinas que se muraron libros de mística Beguina que se muraron para escribir y claro yo me decía ¿qué escribían? ¿qué? y claro al final me di cuenta de que lo que hacían ahí era fomentar favorecer prepararse practicar el sentir y sobre todo el sentir placer porque la mística femenina es que es del placer o sea cuando cuando Margarita Porete en el espejo de las almas simples habla de cómo estaba ella unida a Dios pues claro está inventando palabras para decir el placer femenino las feministas como éramos ideológicas pues claro cuando dice Dios ya pensamos ¿qué hago ahora? yo con Dios aquí otra vez y claro luego te das cuenta de que cada cultura dice lo decible si dices la diosa primero reduces y segundo serás perseguida entonces dices Dios pero no, 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 no o sea que pues es como ahora si vas contra la constitución pues no sé o cosas que están que están tipificadas como delito ¿no? ¿vale? pero dices lo que puedes decir pero en la que te lee ya sabe lo que no se puede decir y por tanto se dice de otra manera si de hecho a nosotras nos pasa todas las hemos podido ser al principio un grupo reivindicativo hemos pasado por todas las pasos ¿no? ¿no? hemos protestado hemos reivindicado nos hemos dicho cualquier encima de los escenarios empezamos a hablar del placer y zas o sea bueno lo de las vulvas aquel aquella carroza fue brutal fue brutal podíamos quejarnos podíamos protestar podíamos poner a calvo en el patriarcado pero en el momento que empezamos a hablar de la vulva del placer fue la ¿adónde? es como es como es una clave yo ahí fui cuando por primera vez te diste cuenta te diste cuenta de que íbamos por el buen camino ¿no? ahí fue cuando dije claro esa es la clave la clave no está en estar todo el rato hablando de ellos sino estar hablando de nosotros de nuestro placer de nuestras temas pues claro eso fue un descubrimiento para todas que luego lo sufrimos en algunos casos porque tuvimos que afrontar esa situación ¿no? claro y en ese momento reivindicas claro que sí pero no estás toda la vida reivindicando todo lo que hay que reivindicar entonces el placer no aparece no comparece te vas a casa más triste de lo que saliste hay una cosa interesante que a mí me parece de lo que has dicho es muy hermosa que tiene que ver con la presencia sí a mí eso me me inspira mucho sí sí me parece que es algo para trabajar personalmente pero no me lo meto todas las mujeres y ahí ahí es un misterio no sé si puedes añadir algo más o dejarte oír sí hay teólogas ahora que hablan de la divina la divina presencia la shekinah en hebreo para evitar decir la diosa porque yo también lo miré mucho en las místicas que yo he leído que evitaban la palabra estaba claro de que no la evitaban solo por la santa la inquisición ¿no? y y ¿por qué? porque porque hablar de diosa es hablar de lo más o hablar de Dios es hablar de lo más es la palabra que dice lo más ¿no? estoy como vive como Dios pero hablar de divina presencia involucra al cuerpo y yo creo que es el gran elemento el gran interrogante que tenemos en el presente nosotras sí sí y también la divina presencia es puro cuerpo alma alma corporal si seguimos Antonieta Potente que es la teóloga que habla de eso y es cada una de nosotras porque la presencia se da cuando está una mujer aquel igual recordáis en el cuarto propio en un cuarto propio aquella escena impresionante teatral de Virginia Woolf cuando dice empieza con mucha gracia a explicar lo que pasa cuando una mujer entra en la habitación eso es la divina presencia cuando entra un hombre ha de ir con 50.000 cruces bandas sombrero cosas para que se le vea no tiene presencia en general si me dirá hasta el actor tiene mucha presencia sí pero la presencia la divina presencia es femenina y entonces es cuestión de irla usando con lo que cada una siente pero en la cábala hay un fragmento en el que se habla muy claro porque la religión judía o hebrea bueno judía la lengua hebrea la religión judía es muy explícita en ciertas cosas porque eran unos patriarcas renomados y habla de como ya ve cogió a Shekinah y la puso de mediadora entre Dios y el hombre y Diótima de Mantinea Diótima de Mantinea suena no era una filósofa preclásica que se le conoce como la maestra de Sócrates y Sócrates dejó dicho en el simposio de Platón que todo en el simposio de Platón se reúnen X caballeros para decidir qué es amor ¿no? ¿cómo se llamaba? Diótima Diótima de Mantinea era una sacerdotisa de los misterios de Eleusis por tanto una clitórica seguro ¿no? entonces Sócrates dice que todo lo que él sabe de amor lo ha aprendido lo ha aprendido de una mujer que tal y que cual que era sacerdotisa que es Diótima de Mantinea entonces mi caso personal de violencia hermenéutica y también de Simón Bale y de María Zambrano nos tomamos lo que dice Diótima de Mantinea a través de Sócrates y de Platón como si fuera verdad y yo solo hace poco el año pasado si no este me he dado cuenta de que es mentira porque está ya manipulado por Sócrates y por Platón entonces hay una parte que sí cuando habla de la mántica de las artes adivinatorias de la no sé si dice la palabra mística creo que no de los religiosos etcétera pero su gran jugada fue convencernos a tantas todavía hoy a mí hoy no el año pasado de que amor es mediador entre los dioses y los hombres y no amor es la Shekinah es la primera que el patriarcado convierte en segunda para poner un varón como primero y con toda esta movida que tuvimos de la mediación que era tan hortera al final pues claro nos dejamos engañar pero Simone Weil también se lo cree y María Zambrano también entonces es la gran pero lo digo porque es la apuesta de nuestro tiempo del presente amor divina presencia son lo mismo y son el origen y somos nosotras terminado el patriarcado es que se despeja el campo todos estos simposios y todas esas historias no te las crees pero cuesta cuesta entonces la clave está en que en que el saber o sea yo hablo en el libro este del preceptor femenino escritórico del concebir cuerpo sin coito y conceptos sin falo las mujeres claro los conceptos sin falo son fundamentales 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 todo el vocabulario de la historiografía toda la cultura son conceptos concebidos con falo en cambio la inmaculada concepción ¿qué? es un concepto concebido sin falo más claro el agua aparte de concebir cuerpo sin coito que no es poco pero concebir cuerpo sin coito hemos ganado muchísimo más en los últimos 25-30 años que en concebir conceptos sin falo y el concebir conceptos sin falo consiste en mi opinión en implicar al cuerpo la materia siempre implicada el placer clitórico siempre en la concepción de conceptos si un concepto no te da placer clitórico fuera y a ver que sale entonces la divina presencia es una guía súper segura y además tú sientes la divina presencia tuya cuando la tienes tú la sientes estás guapísima no porque te lo digan porque tú lo sabes estás bien estás a gusto que te puedes estar 20 horas arreglando si te da la gana y te da placer pues 20 horas que no dedicas a concebir conceptos con falo o estudiarlos que todavía no más trabajo igual concebir es imposible y por eso las mujeres no aceptan no no como se dice no aportamos nada a la ciencia no lo digo en broma que sí que aportamos pero la verdad que para nosotros es muy importante escuchar este canal lo que hemos estado haciendo como decía Victoria que nos arroba cosas que hemos estado experimentando y que hay que desbrazar que es lo que es lo que tenemos que ir que tenemos que coger de todo lo que vamos creando que va saliendo la primera pregunta me da placer crearlo esta mística se llamaba Isabel Manuela de Santa María y es un librito que se encontró en los archivos de la Inquisición las que encontraron en un grupo de mujeres de la UNAM en México hace poco en un proyecto en un proyecto en el que yo estoy Isabel Manuela de Santa María si tú me pides el link porque está también en internet la edición yo te lo paso o sea te lo paso es que no si y ella es es casi ilegible porque es un placer con el niño Jesús y la lactancia que ríete tú de la lactancia de Manda una cosa del placer del dar de mamar al niño Dios que al final yo leí a lo mejor 40 páginas o 50 no más porque todo esto son siempre libros cortitos que no lo he podido nunca leer entero porque no podía pasa con pocos libros pero era como porque ya no estamos en esa capacidad no tenemos esa capacidad y que la erro a poquitos y solo habla del placer solo todo es exclusivamente placer entre la virgen el niño la teta la leche la luna es una cosa pero bueno ella lo vivió y no se sabe ni en qué orden estaba ni qué pasó porque se había un hombre de clase todo esto también un hombre un hombre sí porque yo es que claro me ven también lo de ser madre lo de la maternidad lo de que a mí me parece horroroso la lactancia de todo eso entonces yo cuando oigo eso digo no lo sé yo ya no sé bueno pero al principio cuando te salen las grietas pero luego no me uno blanca yo no para mí pues para mí el mayor placer es darte mamar a tu hija para mí pero lo pasé mal al principio claro con las grietas y con todo pero luego ya se pasó lo de las grietas y ya fue placentero total sí y además hay que ir con cuidado con las alegorías existen ¿vale? vivimos en una cultura hiper metaforizada hemos perdido el sentido de la alegoría ¿vale? ¿qué es la alegoría? decir otra cosa con otra cosa no decir una cosa con otra cosa sino otra cosa con otra cosa claro ella ni tuvo hijos ni hijas ni Jesucristos ni nada ni niño Dios ni nada ella vivió el placer los senos femeninos en una zona erógena total total entonces va de eso va de eso va de eso lo hablan a través de otra mujer claro a través de la virgen ella se llama Isabel Manuela de Santa María de Santa María claro entonces la alegoría es decir otra cosa con otra cosa una alegoría que todo el mundo sabe es tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe ¿cuál es la alegoría? ¿cuál es la alegoría? ¿qué es la otra cosa con otra cosa? ¿cuál es? la del cántaro la del cántaro es una violación es una manera de advertir a una niña de que en la fuente la pueden violar esa es la alegoría es que hemos perdido el sentido de la alegoría ¿a qué lo ves? es una niña lo ve también el cántaro roto y a la vez está la metonimia y está la metáfora también el cántaro porque el cántaro son las caderas la vasija ¿no? pero vamos al final es una manera de proteger a la niña de clavar a violar allí y sin embargo teníamos la teoría distinta ¿no? lo que decía Blanca de que no hagan mal usted y no se te van a pillar porque al final eres capaz pero que son distintas teorías las dos no, no son teorías son sentires la que siente eso siente eso pero vamos que yo lo que es este de la frase la tenía más con Blanca que lo que acabas de decir que ahora sí porque vemos la metáfora pero no la alegoría es verdad que no has perdido el poder de la alegoría el sentido y el placer de la alegoría yo por lo menos sí como cultura muchísimo porque el hombre no capta no capta aparte de que muchas alegorías de este tipo populares están para 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 que te para protegerte del hombre para las niñas protegerlas de la violencia masculina entonces los hombres no quieren saber nada de eso pero también aquella de en Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que en el río se miraba no tenía celos de él y el agua se la llevó ay 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 como se la lleva el río ay 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 que me haces padecer lastimada con razón tenía celos de él vale ahora podéis a la alegoría es bonito todas esas alegorías son bonitas si no la gente no las canta o bonitas o necesarias se la lleva una mujer el agua del río con razón tenía celos de él se puede tener celos del agua sí porque es el principio femenino la belleza no 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 porque se la lleva una mujer claro no se muere de nada con razón tenía celos de él claro pues porque se la lleva una mujer a la chica se mira en su semejanta y se ve en su semejanta y se la lleva al río y se la lleva al río ay qué divertido ay eso está muy bien eso me gusta mucho a mí no me tiene bueno yo creo que vamos nos vamos con las mentes y corazón con el alma corporal bien mutida esta tarde con los conceptos para trabajar y sobre todo con el sentir perdona milagros yo es que como ignorante de todo esto que hoy me has despertado muchas muchas cosas me has hecho sentir muchas cosas me gustaría que como totalmente ignorante de estos temas a pesar de haber estado con ellas y escuchar y lo que hicimos de la calidad mística y de los lugares que ya ha sido un votazo alguna no sé como algún consejo algunas recomendaciones de lecturas principales para empezar a descubrir no sé lee el placer femenino escritórico o el libro de Sor Juana Inés de la Cruz también hizo mucho teatro Sor Juana Inés de la Cruz y los temas que toca son todos de un doble sentido tremendo la enunciación la asunción la enunciación la asunción la encarnación todo pero el placer el placer femenino escritórico también tiene una parte muy histórica sí que da muchos textos que da muchos textos y ya está publicado el año pasado pero lo publicó ahora estoy haciendo presentaciones presenciales en presencia y el de Juana Inés se publicó en el 19 me parece el placer femenino escritórico y el otro se llama Sor Juana Inés de la Cruz mujeres que no son de este mundo Sor Juana Inés de la Cruz y el subtítulo es mujeres que no son de este mundo y también los enigmas de la casa del placer porque claro todos son de amor los enigmas de la casa del placer de Sor Juana Inés de la Cruz los edité yo con un prólogo en el 18 de la casa del placer la cruz no la cruz no en tu libro en tu libro en tu libro hay muchas referencias y se puede ir haciendo un libro y se puede coger y citas a muchas si está hecha sobre textos hecho sobre textos me da mucho placer me da mucho placer cuando has empezado la charla me ha parecido entender que es algo que estamos haciendo ahora las mujeres con esta lucha feminista y conflictos que las identidades es algo que no se para y que son conceptos políticos y sobre la política me ha parecido pensar que no estás de acuerdo mucho en que por supuesto la mujer es digamos lo personal es político ¿ustedes de acuerdo o no? yo creo que que ya cumplió cumplió yo creo que que una idea muy importante para mí es que que las cosas las innovaciones los descubrimientos ¿no? pueden acabar cuando cumplen ya cumplido ya cumplió lo que necesitaba no tienen que estar siempre ahí ¿no? entonces claro si ha terminado el patriarcado y el patriarcado nuestro occidental empezó con la polis griega yo ya empiezo a dudar de si me sirve la palabra política lo mismo pasa con las identidades con todo esto son hay realidades humanas que hemos convertido en identidades es una noción políticamente muy masculina la de identidades a las mujeres nos sienta fatal fatal ser mujer no es una identidad ser mujer es el todo esta fragmentación continua no ser mujer es el todo esto y luego negra y luego chicana y luego lesbiana y luego heterosexual y luego trans y luego no sé qué son instrumentos del poder duro y puro y duro del poder social para gobernar mejor y conversa antes eran las conversas los conversos los moros los moriscos yo creo que cuando que es muy interesante hacer un ejercicio cada vez que vas a decir un palabra de estos de la cultura masculina no decirlo y pensar qué es lo que quieres decir tú cuando 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 muy lejos si yo también me tengo que ir si me has me he sido todo el mundo si me has me ha pasado los servicios bueno un aplauso muchas gracias gracias